El nuevo Toyota Corolla Cross 2024 Toyota sorprende desde Tailandia en la presentación oficial del nuevo Corolla Cross Vamos a ver toda la información en lo que fue la presentación allá en Asia Y además toda la información incluyendo los precios del nuevo Corolla Cross 2024 Además, como dato interesante, sería uno de los modelos que llegaría a Sudamérica Así que vamos a conocerlo antes de que lo veamos por nuestra región ¡Veamos! El SUV híbrido japonés presenta su nueva versión 2024 con un leve rediseño exterior e interior La presentación fue realizada oficialmente en Tailandia Y la marca espera mantener su popularidad dentro del segmento como los modelos Toyota RAV4, Fortuner o el Rush Entre los más populares El nuevo Toyota Corolla Cross presenta un leve rediseño frontal Presentando unos nuevos faros más deportivos y una parrilla frontal Que se mezcla bastante bien con el color de la carrocería Entregándole un diseño más vanguardista En su parte trasera mantiene gran parte de su diseño Pero en algunos colores los faros posteriores Presentan un relleno transparente como un detalle bastante japonés En motorización el nuevo Corolla Cross mantiene su mecánica híbrida Con un motor 1.8 litros de 4 cilindros y 16 válvulas Que genera una potencia de 122 HP y 142 Nm de torque Esto acoplado a una transmisión CVT en tracción delantera Si vamos ya al interior del nuevo Corolla Cross Encontramos un diseño similar al de su versión anterior Pero con una nueva pantalla de infotenimiento más delgada Estilo tablet de 10.1 pulgadas Compatible con Android Auto y Apple CarPlay Además de un tablero de instrumentos digital de 12.3 pulgadas Techo panorámico Cargador inalámbrico de dispositivos móviles Mandos al volante Eleva vidros eléctricos Cámara de reversa Entre lo más destacado Si vamos a la seguridad Encontramos un total de 7 airbags Dos frontales, dos laterales y dos en forma de cortina Y además de uno en las rodillas del conductor También encontraríamos el nuevo Corolla Cross Frenos ABS Asistente arranque en pendientes Control de tracción Control electrónico de estabilidad Control crucero adaptativo Alerta de cambio de carril Entre lo más importante El nuevo Toyota Corolla Cross 2024 Fue presentado en Tailandia oficialmente En un precio que va desde los 27.870 dólares americanos Se espera que esta nueva versión del Corolla Cross Puede arribar a Ecuador y el resto de Latinoamérica Para finales del 2024 Sin un cambio drástico en su precio Teniendo en cuenta el poco rediseño Con el que cuenta esta nueva versión Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video La tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Vales Esto como siempre es tu Fallas Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!